Cuando comenzó, quiero bautizar, como el viejo nos vale, de alto a lo mejor. Yo por donde voy, desde el corazón, me dedico al mundo, desde cuando a tu corazón. Estas amos en ganancia, en la mariposa sonó, con un ritmo de melaza, me has temblado, no hay dos. Tu estás un poco, lindo y claro son, yo te lo dedico, eres mi guacote. ¡Vamos! 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 Que tú has tenido una tiraera Muy bien, ya vamos a hacer ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aиейad! F corrido hace un grande de gente ¡Arurigo!